Buenas noches que tal como estamos estamos transmitiendo desde Santa Ana en vivo son las que 9 con 18 minutos o 21 este vídeo se titula promo para las afiliaciones de nuevas ideas como todo ya sabemos en Santa Ana van a ver cuatro puntos de afiliación donde se registra mayor influencia de votos o padrón electoral para nuevas ideas entre estos puntos del padrón se puede mencionar a Santa Ana como cabecera departamental Chalchuapa luego sería Metapan y luego el Congo verdad entonces así está la situación ya me tomé un poquito la tarea de revisar cada una de las páginas que tienen más concurrencia en las redes sociales que tienen más like y que tienen más actividad referente a la coyuntura sociopolítica verdad entonces bajo este sentido vamos a abordar el detalle un tema bastante tal vez un tanto preocupante referente a la democracia y referente a lo que verdaderamente esperamos o tenemos la expectativa de que nuevas ideas realmente tengan una verdadera incidencia potencia política como bien lo habían mostrado algunas algunas encuestas o datos respuestas de estudios de algunas casas de encuestas que mencionan a nuevas ideas como el partido de mayor potencia política para el 2021 verdad ojalá y que las decisiones decisiones de los futuros dirigentes que elegiremos el próximo la próxima vez que haya actividad sociopolítica en este partido de nuevas ideas no haga menguar las expectativas de todo un pueblo verdad a su lado izquierdo de la pantalla estamos viendo prácticamente vamos a voy a tirar la situación así esto es prácticamente cada una de las de los 14 departamentos de santa ana perdón del salvador del salvador ahí lo pueden ir observando para que todos vayamos sabiendo cómo se está moviendo toda esta situación verdad así que la compañera allí Mónica Trigueros mencionaba un detalle y es que prácticamente ya sólo faltan menos de de tres días o tres días prácticamente porque ya mañana amanecemos 19 de noviembre y tres días serían o cuatro serían las afiliaciones perdón están esperando hasta la última hora para mencionar la dirección exacta en cada municipio en donde se llevará a cabo la afiliación y vamos a revelar ahorita en estos precisos momentos cómo está la situación en las páginas para ver quién quién verdaderamente quiere hacer una práctica genuina de democracia y de hacerle saber a a todo el pueblo salvadoreño a todo el ciudadano santaneco quienes verdaderamente han publicado desde ya la dirección de dichas afiliaciones se manejaba la idea según me hicieron llegar información extracurricular de que las afiliaciones en las capacitaciones fueron como indicadas a que los observadores tendrán la libertad de negarle supuestamente la afiliación a personas de dudosa procedencia o de pasado oscuro político que prácticamente pudiese traer algún atraso a nuevas ideas como partido político más sin embargo también ahora en la mañana estábamos analizando el comunicado que también lanzó en su red social nuestro presidente Nayib Bukele y como el actual líder simbólico de lo que es este movimiento y hoy que ya tiene un partido oficial notábamos de que él tiró el comunicado ya no lo tiró Federico Anlikar como el secretario general sino que fue Nayib Bukele que decía de que el partido quedaba en manos de todo un pueblo y que era nuestra responsabilidad velar por la verdadera democracia entonces bajo este sentido vamos a analizar las redes sociales así que doy paso a la captura del escritorio y me voy hacia acá vamos a analizar esta página que es la página de nuevas ideas Santa Ana sector profesional y ya la revisé previamente tiene 1109 likes y no ha mencionado ninguna dirección concreta una dirección exacta en donde se van a llevar las afiliaciones si estamos en el inicio de la página acabo de abrir esta página hace unos 5 minutos y no aparece una dirección exacta de las afiliaciones lo único que encontré fue este vídeo el cual le vamos a dar play para que usted también pues sepa que hay dentro de este vídeo Nuevas Ideas es un partido político que abre sus puertas a todo el pueblo salvadoreño a partir de este 22 de noviembre al 1 de diciembre esperamos su afiliación pero que significa afiliarte significa que podrá ser parte de un partido político de forma voluntaria contar con derechos y también con obligaciones es formar parte de nuestro partido Nuevas Ideas y tomar decisiones al interior de tu partido correcto participación entre los principales derechos están participar en las actividades internas y externas del partido optar a cargos en los organismos de dirección del partido y hacer postulados en cargos de elección popular asimismo tener voz y voto en las actividades y sesiones del partido los puntos oficiales de afiliación estarán en los municipios de Santa Ana, Chalchoapa, Metapán y el Congo estamos trabajando para acercarnos hasta tu comunidad Nuevas Ideas Santa Ana, sigamos haciendo historia ¡Aquí ya que es! Bueno, ahí estaba el video lastimosamente no menciona una dirección concreta en donde van a ser como punto de afiliación en el mero Santa Ana Cabecera Departamental esta página pertenece a la sede que está sobre la José Matías Delgado ¿Sí? ahí está la dirección José Matías Delgado Sur entre calle Libertad Poniente y primera calle Poniente frente a Plaza Prisma en Santa Ana posiblemente ellos tengan un punto de afiliación alterno ¿Verdad? posiblemente sea la dirección de ellos pero no lo mencionaban en ese video luego vamos a analizar esta página que es del grupito de jóvenes del Team Najib Santa Ana oficial y esta página ya tiene como 14 mil likes 14 mil 500 likes y también encontré un video que es este y le vamos a dar like perdón play les quiero anunciar hoy 24 de abril de 2019 que Nuevas Ideas hará historia nuevamente por primera vez un partido abrirá su padrón por completo para que se inscriban todos los salvadoreños que deseen hacerlo sin ningún otro requisito de los que pide la ley cualquier salvadoreño puede inscribirse en Nuevas Ideas no importa si había dado o no su firma si viene de arena o del frente o de otro partido político si nunca le había interesado la política si es rico o pobre hombre o mujer joven o menos joven de oriente o occidente de norte o del sur salvadoreño residente en El Salvador o de nuestra diáspora en cualquier otra parte del mundo cualquier persona que quiera pertenecer a Nuevas Ideas puede hacerlo solo necesitará inscribirse Nuevas Ideas es un partido político que abre sus puertas a todo el pueblo salvadoreño a partir de este 22 de noviembre al 1 de diciembre esperamos su afiliación pero ¿qué significa afiliarte? significa que podrás ser parte de un partido político de forma voluntaria contar con derechos y también con obligaciones es formar parte de nuestro partido Nuevas Ideas y tomar decisiones al interior de tu partido entre los principales derechos están participar en las actividades internas y externas del partido optar a cargos en los organismos de dirección del partido y hacer postulados en cargos de elección popular asimismo tener voz y voto en las actividades y sesiones del partido los puntos oficiales de afiliación estarán en los municipios de Santa Ana, Chalchoapa, Metapán y el Congo estamos trabajando para acercarnos hasta tu comunidad Nuevas Ideas Santa Ana, sigamos haciendo historia y ahora en adelante yo ya no tengo ningún mando de Nuevas Ideas eso no quiere decir que me voy ni nada por el estilo todo lo contrario me quedaré representando el liderazgo que la gente me quiera dar lo único que nuestro país quiere es salir adelante desarrollarnos, educarnos, tener salud, empleo dignos y seguridad dejar el pasado atrás y construir juntos un mejor futuro para todos con la guía de Dios, el apoyo de la inversión pública del nuevo gobierno de nuestra gente, de nuestra diáspora que representa ya un tercio de toda nuestra población de la comunidad internacional con la creatividad y fuerza de nuestra juventud la sabiduría de nuestros mayores con el apoyo de una incentivada inversión privada, local y extranjera podemos hacerlo pero ya no queremos más obstáculos si no van a ayudar, no estorben porque el Salvador va a salir adelante con la ayuda de Dios ningún obstáculo será muy grande para no poder sobrepasarlo estamos listos para lo que vendrá dispuestos a darlo todo por nuestro país que nos recuerden en la historia como la vanguardia del pueblo que decidió dejar todo lo malo atrás y unirse para salir adelante que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro querido país el Salvador ¡A mí y a mí! bueno ahí estaba también y este grupo está también unido con la otra sede que les mencionaba en la dirección de la José Matías Delgado ahora revisemos la otra página de la sede de la novena si Nuevas Ideas Santana sede de la novena ojo su servidor Douglas Bacheco no formó parte del equipo de capacitación de observadores que llevarán esta logística para supervisar los detalles de la afiliación ¿verdad? así que ya anteriormente habíamos mencionado cuál era la logística del observador que se iba a cerciorar de que toda la gente iba a a poder afiliarse sin ninguna preferencia ni obstáculo ahora bien también lo mencionaba Nayib Bukele en este video que acabamos de ver y aclaro esto pues porque estas páginas que hemos revisado hasta ahorita pertenecen a el grupo que sí verdaderamente asistió a las capacitaciones de que se hizo ahí está ahí está este grupito fue el que asistió a las capacitaciones de esta situación eh aquí vemos a Ricardo Hasbun ¿sí? y aquí en el fondo de negro vemos a Xavi Zabla ¿ok? ella es la niña Carmen él es el licenciado Avilés ella es la licenciada Sonia de León esta la pseudo licenciada le vamos a decir porque verdaderamente no es licenciada ¿sí? a pesar de que se hizo publicidad ella misma que que era licenciada pero no es licenciada pero es la señora Paola eh Sagastume a él no me lo puedo él creo que es del Tinteral aunque no estoy muy seguro o de la primavera quizás es no estoy muy seguro eh él es Tony Reyes del cual en un departamento de justicia de eeuu hay un comunicado bastante preocupante de cual este todavía sigo investigando él es Walter Méndez que también es de una sede de aquí de la cabecera departamental a él sí no me acuerdo cómo se llama pero sí lo he visto en los grupos trabajando este no me acuerdo cómo se llama pero lo he visto en la sede del Carmen donde está ahorita la sede del Carmen a un costado de la de la iglesia del Carmen él es Carlos Pineda que se rumora que toda esta gente lo va a apoyar para ser alcalde pero ellos no lo saben ni Sabla ni Ricardo ellos no lo saben eh y finalmente está la licenciada Aparicio ok ellos son los que estuvieron en la capacitación de eh de esta situación de las afiliaciones y hasta el momento ya revisamos tres páginas y no hemos encontrado una dirección exacta de donde serán las afiliaciones se maneja también la idea por boca de Chavis habla que no se van a ocupar las sedes eso es lo que dijeron ellos en las capacitaciones ok y hay videos ya se los mostré en los otros videos anteriores eh referente a lo que estoy hablando hay que tener el DUI vigente para y en buen estado que no esté borroso ni quebrado ni rajado para poder afiliarse y esto es muy importante para afiliarse a nuevas ideas nuevas ideas la afiliación va a ser completamente gratis para usted ok y va a haber también un lugar eh cibernético en la web donde la gente también se va a poder afiliar de cualquier parte del mundo esta es toda la información que se maneja eh en esta página esta fue la última eh publicación de la página hace 23 horas y no menciona nada sobre una dirección exacta de donde será eh las afiliaciones verdad luego tenemos otra otra página que es la de nuevas ideas sedel carmen y desde el 15 de noviembre vamos a subir para ver si se encuentra alguna información de alguna dirección exacta en donde será en la cabecera departamental de Santa Ana Santa Ana las afiliaciones y como podemos observar no hay ninguna dirección exacta ok estas son las páginas de los líderes que les mostré en la foto mire que bonito y seguimos ahora eh está esta otra página que es la de que representa la sede donde está la señora Paola y desde el 12 de noviembre 11 de noviembre última hora 10 de noviembre nada 9 de noviembre 8 de noviembre por cierto aquí está la foto de ella 12 de noviembre 13 de noviembre 14 de noviembre justicia solo beneficia a los pudientes y 15 de noviembre 15 de noviembre 15 el comunicado que salió hace 15 horas y tampoco hay ningún comunicado con la dirección exacta de donde serán las afiliaciones luego pasamos a la siguiente página y esta página es en donde yo me estoy reuniendo pero como consiguieron ellos la dirección desde el inicio dice hace dos horas Silvio Aquino la postura ha sido tan pero tan clara el partido es del pueblo ahora se han abierto las puertas para que todo el que quiera participe me duele mucho recibir mensajes tipo deben elegir bien tantos años sin sabotear una bandera democrática verdadera democracia que no sabemos reaccionar al verla de frente yo no voy a elegir más que usted nadie va a elegir más que usted y yo esa es la clave el voto de cada uno de nosotros cuenta exactamente igual no traslademos la responsabilidad a un otro imaginario asumamos nuestra parte y afrontemos este proceso con entusiasmo y valentía retos más grandes hemos superado solo hay que acostumbrarnos a esta ruptura del paradigma y bien y por el bien del país vaya esta es la página de las personas con las que yo me estoy reuniendo ahora bien cuestiono yo de donde sacaron esta información Santa Ana afiliarte a nuevas ideas a partir del 22 de noviembre lugar de afiliación avenida independencia 21 calle oriente por el fondo social de la vivienda fondo social de la vivienda por el por el como se llama lover no como se llama ahí lover si por el lovers vamos a ver será esta avenida independencia 21 calle oriente de Santa Ana rocío reyes elena mejilla marvin esquivel coordinador apoyo 1 y apoyo 2 aquí están los municipios y las direcciones mire primera avenida norte calle ramón flores local etcétera en chalchoapa segunda avenida norte calle oriente san casa número 6 metapán y avenida poniente ricardo mancilla casa número 57 el congo brian lima héctor araujo fátima lourdes rosa angélica díaz lucía yamilén mejía álex mojica javier rejas ronald galván mirna del mirna de león los curiosos hasta que no menciona ninguno de los nombres que fueron a las capacitaciones muchas está raro la verdad es que a mí me parece raro pero bien esta es la única que ha dado ha tenido el valor de de publicar una dirección exacta y de los cuatro municipios no solamente de santa ana y eso fue hace poco quiero ver hace tres horas dirección afiliación avenida 21 calle ponía hace cuatro horas la publicó aquí pero eso aquí solamente está la dirección de santa ana y está el comunicado de nayir hace diez horas está este otro video que no sé qué será bueno hasta la cosa esta página tiene ahí está el número 16131 like y 17056 personas siguen esto y está esta es mi página conste yo no he publicado la dirección en ninguna de mis páginas como les digo no he ido a las capacitaciones luego nos vamos a ir a el municipio de chalchuapa en chalchuapa encontré cuatro páginas con mayor actividad en redes sociales esta página tiene 648 personas con like y revisamos a la fecha desde el 2017 no tiene mayor actividad aquí me dejé ir por los likes creí que no aquí no vamos a encontrar nada imagínense el 2017 la última publicación esta tiene 2607 like es de chalchuapa sede municipal chalchuapa dice faltan pocos días cuatro días para afilar el padrón más grande del país afiliar dice partido nuevas ideas bla 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 un comunicado de allí próximamente se dará a conocer el punto de afiliación esto fue el 15 de noviembre hace tres días recordarle que serán gratuitas es cierto van a ser gratuitas y hace una mención sobre el DUI que hay que tenerlo en perfecto estado y vigente pero no menciona una dirección exacta luego venimos a la otra página del chalchuapa dice te invitamos a nuestra reunión general dice ahí menciona dice invitados especiales ayer comunicados las reuniones reuniones no 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 dice nada 14 de noviembre reuniones no no dice nada de la dirección no no hay nada esta tiene 2.984 light y 3.000 personas siguen esa dice vamos a ver aquí la otra de chalchuapa sede municipal otra sede municipal todo fue un éxito parte del grupo de trabajo ahí está Juan Martel ahí está mi amiga esta señora es mi amiga y aquí no conozco a nadie no está la reunión en la calle lo hicieron ahí mencionan a Santa Ana pero no hay ninguna dirección exacta 16 de noviembre 15 de noviembre no no hay dirección eh Kilcam afiliaciones del 22 Kilcam que es que pedo ahí bueno ahí está eh tampoco hace mención no no hay no hay no hay no hay no hay no hay y este este fue chalchuapa cerramos chalchuapa porque ya no vimos nada vamos a Metapan Metapan tiene 1293 personas like limpiando nuevas ideas Mónica Triedo radicando este fue prácticamente un ataque te dice un par de mentiras ya lo leí compajeros y desde el 24 de marzo de este año no publican nada y ya está cuando fue el 19 de abril y no publican nada por gusto los likes que tiene porque no publican nada Metapan le gusta esta tiene 1159 like esta si tiene la dirección nuevas ideas me tapan el campo se llama esta página dice ahí está tiene la misma es la misma si la misma 21 Cayo Oriente Santa Ana las mismas direcciones las vamos a dar me encanta igual a la otra página las vamos a dar me encanta bueno ya van dos páginas que tienen la dirección exacta o por lo menos que tuvieron valor de mencionar una dirección exacta esperamos de que realmente sea ahí esta página de Metapan tiene 3041 like y vamos para arriba el 16 de noviembre ayer está temblando ayer ayer el comunicado de Nayib hace 11 horas hace 11 horas hace 5 horas hace 5 horas hace 4 horas hace 3 horas estos son anti teletón y nada más no mencionaron nada de las afiliaciones lo único lo único que mencionaron está hasta el pues madre se les ha olvidado el 14 de noviembre 14 14 yo 14 yo le pregunté a Mónica Trigueros quien de ellos te dio la información le pregunté yo ninguno ninguno de estos ninguno de estos lo curioso está es que ninguno de ellos aparece en los nombres de los que se han mencionado en esa dirección y estos no han dicho nada uy no han mencionado nada de las afiliaciones desde el 13 de noviembre esto sirve bueno al parecer hoy mismo se dio a conocer la dirección exacta y quizás no les ha quedado tiempo vaya vamos vamos a suponer que no les ha quedado tiempo ni a Chalchuapa ni a Metapán bueno Metapán solamente una página que eran Nuevas Ideas Metapán el campo quiero ver esta Nuevas Ideas Histórico ah si esta es la que si tenía la de Santa Ana ahí está la dirección luego tenemos el Congo ahí está el Congo vamos a ver desde el 16 de noviembre vamos a ver necesidades el comunicado vamos a ver me piden me piden que no permitan que se infiltren indeseable pero si hago eso entonces el partido sería mío afílense y voten en masa y no permitan que ningún corrupto gane las internas el partido es de usted y es esa responsabilidad de usted así que hace nueve horas publicaron esto tuvieron una actividad se ve bonito el Congo el comunicado de la GIF aquí hay un video ya lo revisé y no menciona la dirección exacta no la menciona ahí está dice 16 de noviembre mañana a las 9 am reunión general de Nueva Gidad del Congo en sede municipal se da información detallada del proceso de afiliación estamos ubicados en la entrada de la colonia Los Cerritos posiblemente en la reunión si dijeron la dirección exacta así que vamos a asumir no me imagino que en sus en sus sedes todos dicen su dirección me entienden pero y las redes sociales para qué son para qué son vaya esta no lo dijo y esta solo hay dos páginas en el Congo de esta forma combinamos con nuestra gran labor de la jornada médica el día de ayer hace una hora que eso fue ayer muy bonito montón de gente con jornada médica los topones con pollo vieron mira que cheo Hugo es sostenible para el Congo plan se dan los de dos quien es este una persona me preguntó el turismo a nivel local no vamos así que chivo saludos al señor ahí están los payos con pollo quiero panes con pollo pollo hace cinco horas frontal conflictiva hace más valiente invitación el comunicado de Nayib más fotos yo creo que tampoco dieron no no hay 16 una médica no no muchas no dijeron nada y este 17 no bien probamos el sector salud comisiones con medio impacto no no creo yo que lo bien sobre salud quizás hablaron no definitivamente no hay no hay no hay me acuerdo que un personaje en la tele decía no hay ahí está entonces aquí le vamos a dar like en control o a son pues va entonces pues a mí me queda un poco de duda ojalá que sí sea la información correcta aquí está también solamente una página del de lo que es la cabecera departamental de Santa Ana ha hecho pública la dirección exacta de las afiliaciones en Santa Ana solo una y cuántas son son una dos tres cuatro cinco seis páginas de seis páginas solo uno bueno ellos sabrán bueno se maneja ahí una 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 teoría de de lo que les mencionaba que posiblemente los observadores van a tener la potestad de decir quién sí y quién no si ven que llega alguien con pasado con un pasado oscuro supuestamente no le van a dar el aval de que se pueda afiliar a mí si me cierran las puertas les voy a hacer un en vivo así se los digo así que así está el rollo qué opina usted déjeme usted ahí la la situación como les digo a mí lo que me parece raro es que ninguno de ellos se mencione en las direcciones como observadores eso está raro está raro posiblemente si estén allí y los nombres que vemos allá en la dirección exacta sean los encargados de la logística ahí está la dirección ¿ve? para que la vea más nítido ahí está esa propia en Santa Ana será en Avenida Independencia 21 Calle Oriente allá por donde yo me crié en el barrio San Miguelito Santa Ana por si no sabía dónde estaba es por el barrio San Miguelito ay señor bendito donde la fueron a poner supuestamente a las rutas esas de la 51 hay la 51 son pero súper escasas la 8 de San Miguelito pasa algo regular ahora las otras que si son algo concurrentes pero solo tienen un sentido en donde pasan y pasan como a 4 cuadras la otra ruta que es la 55B que es la que baja sobre la avenida independencia y la que va para arriba para el trébol pasa como a 4 cuadras vaya ahí está el punto en donde usted puede ir a recoger las hojas de afiliación si usted es un líder de alguna comunidad puede ir a recoger a esa dirección en Santa Ana ok se supone que esa es la información veraz verdad esperamos de que a última hora no la estén cambiando por las rutas de buses y no sé me imagino que algún pronunciamiento tuvieron que haber dado verdad luego en Chalchoapa la dirección es primera avenida norte calle Ramón Flores local número 8 6 7 Chalchoapa luego en Metapan la dirección será segunda avenida norte tercera calle oriente casa número 6 Metapan que colonia que rutas pasan por ahí todo eso sería bueno que en las otras páginas lo mencionen si ahí van ahí están los nombres de las personas que van a estar encargadas y en el congo será en la avenida poniente ricardo mancilla casa número 57 el congo ahí está oito oito luego volvemos a la pantalla aquí le voy a mencionar nuevamente los puntos de afiliaciones de municipios de parte de santa ana cabecera departamental santa ana chal chapa metapan el congo y también los otros departamentos con esto creo que me voy a ir despidiendo pasen feliz noche ya puntualizamos casi las 10 de la noche muchas gracias por su sintonía comparta el video por favor y si usted se va a afiliar hagamos historia no paremos de hacer historia ok show no 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 Gracias.